Buenas amigos en este vídeo les traigo a los países que están en contra de Corea del Norte y las causas, suscríbanse y pasen por mi canal para ver más contenido acerca de la Tercera Guerra Mundial y sigan mis redes sociales que están en la descripción. En los últimos años han saltado a la fama una serie de personajes políticos, líderes de países completos por sus extrañas y polémicas decisiones que no hacen otra cosa más que crear un desprestigio a las naciones que ellos mismos encabezan. Alguien que ha causado revuelo a nivel internacional es el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien sediento de poder ha lanzado una serie de amenazas a distintos países de todo el mundo gracias a sus prácticas con armas nucleares. Hoy vuelve a ponerse en boca de todos debido al lanzamiento de misiles del país que dirige y por haber manifestado su apoyo a Siria en contra de los ataques recientemente perpetrados por el ejército de Estados Unidos, por esas razones que naciones como Japón, Corea del Sur y algunos otros pertenecientes a la Unión Europea exigieron el desmantelamiento total del programa nuclear y balístico de Corea del Norte. Japón fue el país que mayor tensión acumuló al aumentar increíblemente su seguridad y alerta ante las recientes provocaciones de Kim Jong-un, luego de que lanzaran cuatro misiles nucleares que cayeron a en mares japoneses, a tan solo 300 kilómetros de Akita, algo que los ministros del Gabinete japonés y el Consejo de Seguridad Nacional implementaron de inmediato. Lo más grave de la situación fue que estos misiles recorrieron cerca de mil kilómetros antes de caer en aguas japonesas, que, según sus dirigentes, tres de los cuatro pudieron haber caído en zonas económicas exclusivas de su país, afectando terriblemente sus recursos financieros. Llevando con eso a que se implementen medidas necesarias para garantizar la seguridad del pueblo japonés, mismo que ya se puso en contacto con países como Corea del Sur y Estados Unidos, quienes han sido constantemente amenazados de supuestos ataques a sus tierras, haciendo que trabajen en conjunto para detener estas prácticas. Sin embargo, estos no son los únicos países en desacuerdo, pues el jefe de la diplomacia de la Unión Europea ha calificado este ensayo nuclear como la prueba de la grave amenaza que existe en la seguridad mundial. Muestra, una vez más, de que la seguridad que el mundo afronta son graves y se requiere que la Unión Europea sea un proveedor de seguridad serio y de confianza, con nuestros vecinos, pero también en lugares lejanos. Indicó el líder de la diplomacia. A estas declaraciones en contra de Corea del Norte se une Francia, Inglaterra, EU, Portugal, Israel, Italia y demás países que apoyan incondicionalmente a Estados Unidos. Por si esto fuera poco, se trata del segundo ensayo nuclear que se ha llevado a cabo en lo que va del año. Lo más grave es que el primero fue después de que Estados Unidos trasladó un portaaviones nuclear y varios aviones de caza que trabajaban en conjunto en ensayos nucleares junto con Corea del Sur. ¿Acaso no es amenaza? Este acto es considerado por los expertos como una declaración directa de guerra para el país norcoreano, quien además es públicamente apoyado por los rusos y los chinos. Además, en uno de los mensajes de Año Nuevo de Kim Jong-un advirtió que se había desarrollado un misil con la capacidad de llegar hasta tierras estadounidenses, despertando así el reforzamiento de la seguridad nacional en el país que ahora dirige el polémico Donald Trump. Francia fue otro de los países que se sumó a detener estos actos de Corea del Norte, pues es considerada la segunda diplomacia mundial, por lo que el canciller francés dijo, llamo a la comunidad internacional a actuar sin retraso para impedir que Corea del Norte pueda disponer de un arsenal nuclear operativo. Por lo que se pondrán en marcha el refuerzo de todos los estados miembros de la ONU para poner las restricciones necesarias a este país y a su dirigente para que detenga de una vez por todas sus peligrosas prácticas por el peligro que representa a nivel mundial, que en caso de desobediencia podría desatarse una nueva guerra que seguramente terminará con cientos de miles de vidas. Bueno amigos esto fue todo, espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y sigue mis redes sociales que las tienen en la descripción estaré subiendo información próximamente.